Ya no es feliz, Cristiano Dal despierta preocupación. Tras varios meses, la pareja recientemente volvió a compartir una foto a través de internet, donde han presumido su amor. Sin embargo, dicha publicación no recibió la reacción esperada de parte de algunos fanáticos, y es que algunos seguidores de la joven promesa han asegurado que la mirada de Nodal es de tristeza, al haberse acompañado de su actual pareja y madre de su hija, lo que ha generado varias reacciones a través de internet. Nodal y Kazu tomaron la decisión de desconectarse de las redes y las reuniones sociales semanas antes de convertirse en padres, con la intención de vivir al máximo la experiencia de padres primerizos, pasando aproximadamente unos días antes de que la pareja volviera a aparecer en público. En un evento organizado por la revista Boach México, con motivo del Día de Muertos. No obstante, las fotografías del cantante despertaron preocupación al mostrarse triste, preocupado y sin duda infeliz. Sobre todo criticando la parte estética del cantante, ya que se ve muy delgado, siendo que algunos fanáticos han destacado que ya no parecen la misma pareja feliz de hace tiempo. Esto a pesar de haber tenido una hija. Sin embargo, esta idea también se refuta con distintas opiniones de muchos fanáticos de la pareja. Pues para empezar, se trata de una sesión de fotos, ya que en los videos que se compartieron acerca de la celebración, la pareja, que no eran protagonistas de los videos, se veían realmente felices el uno con el otro. Además de que el cantante no ha parado de describir la gran felicidad que siente, al ser ya padre. Pero di, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para así no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.